¿Crees que el Real Madrid todavía puede ganar la Champions este año? Año pasado fue la misma pregunta. Si un club está llevando las copas que tiene, uno tiene que pensar que Madrid es siempre capaz de llegar al final y ganarlo. Porque quién iba a decir que se iba a ganar tres seguidos. Imposible, porque nunca pasó de ganar dos seguidos. Entonces, sí, claro que es capaz. El fútbol no nos deja nunca de sorprender. Entonces, sabiendo que va a ser muy difícil, pero no puede descartar a Madrid. No sé si crees que estamos ante un cambio de ciclo en el Real Madrid, después de haber ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. Yo no sé si va a tener un cambio. Yo digo siempre que los jóvenes necesitan los que tienen más experiencia para poder desarrollar su juego. Y crecer como persona, entender lo que significa estar en el Madrid. El Madrid ha hecho bien, ha mantenido a Madrid, ha mantenido a la gente de peso que está pasando este año siguiendo competitivos. Porque al final, tercero en la Liga, están en Champions todavía. Salieron ahora en semifinal de Copa de Red contra Barcelona, que no es una vergüenza ni para uno ni para otro. Si uno gana, porque puede pasar. Entonces, yo creo que después de haber ganado tanto en los últimos años, están haciendo un año digno. Están haciendo un año donde siguen competitivos. Ahora, exigir que sean los jóvenes ahora a mantener toda esta capacidad de los últimos años, de ir a cualquier sitio a ganar y tal, no es tan fácil, no es tan simple. Hay que construir con paciencia otra vez el conjunto, donde es un momento de reflexión para los jugadores que han hecho la historia en ese momento. Pueden también volver a tener este brillo, ¿no? Y ahí los jóvenes tienen que dar esa energía. Lo que los nombres que has dado antes están dando. Pero, repito, cuando juegas después contra equipos como Barcelona, como los grandes equipos en el mundo, puedes perder. Puede pasar. No siempre puedes pensar de ganar siempre todo. Claramente, a uno le gustaría, ¿no? Pero saber aceptar con inteligencia el momento que el club pasa, creo que es fundamental para también salir de nuevo a un nivel importante después. Cladence, estuviste cerca del Real Madrid. ¿Por qué no terminó de cerrarse? ¿Por qué no terminó de pasar? No, yo creo que es un motivo muy simple. Tenían su idea y optaron por esta idea. Yo creo que justamente un gran club como el Madrid siempre pesa todas las posibilidades y no era un momento fácil tampoco. Era todo en poco tiempo, ¿no? Que tenía que tomar una decisión tan importante. Pero, digamos que ya el hecho que yo estaba en las posibilidades, obviamente es un gran honor. Para mí lo siento como un sitio que es mi casa donde me trataron no bien, más que bien siempre. Y, bueno, un día volver sería un honor para mí, pero la cosa más importante es que el Madrid pueda continuar a mantenerse competitivo. Han hecho cosas increíbles en los últimos cinco años y es normal que se pueda tener un poco de reflexión, ¿no? Como prestación son seres humanos y todos cuando juegan contra Madrid dan algo más. Y no es fácil, digamos, este momento de transición, pero es un club que siempre ha demostrado en los momentos difíciles de poder salir de nuevo, encontrar esta unión y fuerza para mejorarse. Y, bueno, ahora yo creo que hay que respetar Solaris también, que está ahí haciendo su trabajo en un año complicado. Y tenemos que dar apoyo a todos para que las cosas puedan seguir, al menos de manera positiva y competitiva. Sí, fue muy curioso. Yo creo que tenía 14 años. Entonces, donde mi empresario en ese momento llega a casa y dice, mira, tenemos una propuesta. Y, bueno, ok. Y en ese momento yo creo que estaba Leo Bena, que era aquí, como entrador. Entonces, todas las semanas mostraban los partidos de Madrid en Holanda. Y con Chendo, Mitchell, con Butragueño, este equipo que se veía por televisión. Entonces, después cuando jugamos torneos de los juveniles, en dos casos encontramos con Madrid. Era ya muy especial esos partidos, ¿no? Y, no, él dice, bueno, el Real Madrid te quiere. El Real Madrid te quiere, sí. Pero quieren que vayas ya a vivir ahí y todas esas cosas. Y, bueno, mis padres, de manera increíble, probablemente lo tenían muy claro. Y menos mal, y al final yo también estaba de acuerdo, porque yo estaba bien. Yo estaba bien, yo estaba feliz, estaba feliz en Ajax, estaba feliz en mi escuela, quería también terminar mi escuela. Y tomamos la decisión de pasar y de si tanto se tiene que pasar, va a pasar en el futuro. Va a seguir, va a ser un objetivo siempre, pero que en este momento queremos mantener el foco en el plan que ya tuvimos en cabeza. Pero fue, obviamente, un momento especial, un momento que dices, Jolínez, ¿no? Me están siguiendo desde fuera y ya. Sí, no, yo creo que Vinicius está haciendo un trabajo muy bueno para él. Jugando esos partidos le da experiencia. Está claro que talento, el chico tiene talento, ¿no? Pero hay que tener paciencia, no se puede dejar, digamos, la presión y la responsabilidad para los jóvenes en general. Y lo está llevando de manera con mucha personalidad, con mucho trabajo. Lo veo compitiendo, ayudando al equipo. Y es normal que no todo le va a salir bien, pero hay que aplaudir el hecho que está metiendo mucha personalidad en campo. Está asumiendo, digamos, un rol que no debería ser suyo en ese momento, pero lo está haciendo. Pero, de otra parte, tenemos que estar preparados que esto puede ser que no consiga darle continuidad, que es normal para cualquier joven. Pasó a todos, ¿no? Yo creo que cada 30 años hay alguno que ya es un fenómeno y sigue fenómeno desde el primer día hasta el último día de la carrera. Hablamos de Ronaldo Fenómeno, hablamos de un Messi, hablamos de un Cristiano Ronaldo, hablamos de Maradona, quiere decir, Pelé. Hay que ir con mucha calma, porque Pato también ha venido a Milan y 18 años y empezó a meter goles y tal. Y ahora Pato, ¿qué carrera ha hecho? Yo quiero que, sabes, a veces, no es que se critica, pero conociendo el fútbol, después de 5 o 6 años podemos decir que este chico va a ser un crack o no.